Buenas tardes, mi nombre es Dolores Yacón. El día de hoy les estaré demostrando cómo realizamos una succión orofaringea y nasofaringea. Este procedimiento no es más que la aspiración de las secreciones a través de un catéter de goma o de polietileno que va a estar conectado a una máquina que tiene presión para realizar la succión. El propósito de este procedimiento no es más que remover todas estas secreciones que obstruyen el pasaje del aire, así como facilitar la ventilación respiratoria, obtener muestras de estas secreciones y prevenir infecciones por la acumulación de estas secreciones acumuladas. El estimado que vamos a realizar, vamos a ver los signos clínicos que indiquen que el paciente necesita succión. Por ejemplo, vamos a ver la intranquilidad del paciente, también se pueden escuchar sonidos extraños a la hora del respirar, sonidos como burbujas al ocultar el paciente, cambios en el estado mental, cambios en la coloración de la piel que indiquen hipoxia, anoxia, el patrón promedio respiratorio o el pulso respiratorio y el pulso alterado, perdón, y la patencia nasal que pueda tener. Para reunir nuestro equipo, este proceso va a contar con dos procedimientos, uno que va a mantener un campo estéril y el otro, donde vamos a necesitar lavar lo que es la cánula del paciente, cambiar el encintado y demás procedimientos. Pero en este caso, fundamentalmente, lo que vamos a hacer es extraer las secreciones y lavar la cánula interna que va en la tracheostomía. Fundamentalmente se usa en estos pacientes. Nuestro equipo, lo primero que vamos a contar, ya lo tenemos aquí reunido, vamos a contar con una toalla o patch absorbente que va a estar colocada debajo del pecho del cliente, de esta manera, o si no, detrás, debajo de la debajo de su cabeza, por la almohada. Vamos a tener el estetoscopio, donde lo vamos a utilizar para ocultar sonido respiratorio. Una máquina de succión, que en este caso puede estar conectada a la pared o puede ser portable. Un envase para depositar las secreciones. Normal salina, que lo vamos a necesitar, o agua estéril, para lo que es lavar la cánula. También vamos a necesitar guantes estériles cuando vayamos a poner el campo estéril. También un catéter de succión, que va a variar de tamaño según la edad en adultos o en infantes. Un lubricante. Cuando vamos a hacer la succión nasofaringe, es necesario lubricar el catéter. Un conector en forma Y, que lo vamos a necesitar. Un envase para el esputo, en caso de que vayamos a recoger, a tomar alguna muestra de sangre. Y el paño estéril, que es donde vamos a realizar nuestro campo estéril. También vamos a necesitar el AMBU, en caso de que el paciente presente alguna respuesta como dificultad respiratoria y sea necesario. Este no es un procedimiento invasivo, pero sí es un poco molesto y puede lo que es estimular la tos y el reflejo náuseo. Ya en la intervención del procedimiento, lo primero que vamos a hacer es un lavado de las manos y vamos a disponer ya de todo nuestro material, que lo mostré anteriormente, y le vamos a explicar al paciente o al familiar. Hay pacientes que están inconscientes y hay otros que están conscientes. Pero bueno, en caso de que estén conscientes o que exista un familiar, le vamos a explicar el procedimiento y que fundamentalmente es con el propósito de aliviar la dificultad respiratoria. Como dije anteriormente, no es doloroso, pero sí estimula la tos, las náuseas y puede activar el reflejo de estornudar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es posicionar al paciente. En caso que el paciente esté consciente, lo ponemos en una posición semifoiler, con la cabeza hacia un lado, si es succión oral y si es succión nasal, en la misma posición, pero con el cuello hiper extendido. En el paciente inconsciente, lo ponemos de posición lateral, mirando hacia mí y esto va a facilitar el drenaje más adecuado de las secreciones. Vamos a colocar el pad absorbente sobre la almohada o bajo la barbilla. Vamos a encender el equipo de succión y regular la presión. Estos equipos van a estar en este caso de pared, como lo dije, son portables. En el caso de los adultos, en el de pared, vamos a regular una presión de 100 a 120 milímetros de mercurio. Si es en niños, regulamos presiones más bajas, 95 y si es infante, de 50 a 95. O también vamos a usar el equipo portable, que si es en adulto, de 10 a 15 milímetros de mercurio. Si es en niños, de 5 a 10 y si es infante, de 2 a 5 milímetros de mercurio. Vamos entonces a lo que es abrir nuestro campón estéril. Cuidadosamente abrimos el paño, colocamos el catéter de succión en el campo estéril, utilizando las técnicas apropiadas para material, para depositar los materiales en área estéril. Siempre con nuestros guantes estériles y depositamos el catéter de forma tal que no vamos a contaminar el material. Vamos a necesitar una gasa con lubricante y esta gasa, por supuesto, va a estar estéril. Y vamos a necesitar otro paquete de gasas y la colocamos en el paño estéril para así poder limpiar lo que es el tubo. Tomamos el catéter de succión y medimos la distancia entre la punta del tubo a la nariz del paciente. Y también en los infantes y en los adultos manejamos otras medidas. Marcamos la medida del catéter con nuestros dedos y conectamos ya lo que es el catéter a la succión de la máquina. Evitamos contaminar con la mano dominante, probamos la presión de succión que puedan tener y siempre vamos a llevar un orden para realizar este procedimiento que colocamos, que va a ser los guantes, el tubo de succión, el punto de control hacia la succión, hacia el paciente y el control de la succión. Ahora, el uso de lubricante va a reducir lo que es la fricción y va a ser más fácil la inserción. Si es una succión orofaringe, podemos desplazarla. Si es necesario, utilizamos una gasa y desplazamos la lengua hacia un lado e introducimos el catéter y hacemos la succión en la cavidad oral. Ahora, si la succión es nosofaringe, sin aplicar succión, insertamos el catéter ya premedido de la distancia recomendada de la nariz y avanzamos a lo largo de la cavidad. Activamos la succión y extraemos todas las secreciones. Ahora, la succión no debe durar más de 10 a 15 segundos. Limpiamos el catéter y volvemos a repetir la succión. El catéter se limpia con normal salina o con agua estéril en caso de que éste tenga secreciones espesas, pegadas y éstas se pueden limpiar con la gasa estéril. Antes de repetir la succión, debemos relubricar nuevamente el catéter y obtener muestras en caso de que sea necesario. Durante este proceso, también vamos a asistir a proceder a una higiene oral o nasal. La higiene oral está demostrado de que así evita complicaciones por la flora bacteriana que tenemos en la boca y va a estar estipulado cada cuatro horas. Esto va a evitar fundamentalmente complicaciones de tipo respiratorio. Vamos a ocultar el pecho del paciente buscando la presencia de estertores o de crepitantes que puedas indicarnos que hay una infección respiratoria, que existan secreciones y ya una vez que hemos realizado y que vemos que el paciente está libre de secreciones, lo dejamos en una posición cómoda y segura. Disponemos de todo nuestro equipo utilizado. En este caso, en desechos biomédicos, no podemos desechar catetes en dispositivos de desechos comunes. Solamente lo que tengamos, como en caso de que necesitemos una bata protectora para nosotros, vamos a dejarlo el equipo listo y limpio para una próxima succión. Vamos a lavarlo muy bien con soluciones estériles y vamos a documentar la intervención que realizamos, así como la cantidad, la consistencia de las secreciones, el color, el olor del esputo y las respuestas que tuvo el paciente antes y después del procedimiento, si cooperó, si tuvo alguna dificultad respiratoria y vamos a documentar siempre todo lo más relevante que existió durante el proceso. Muchísimas gracias.